Este 2014 fue un año que conmovió a más de uno. Las historias que aquí le presentamos movieron fibras. La necesidad de unos se convirtió en la benignidad de otros. ¿Desde cuándo está en esta situación, señora? No, ya tengo mucho, ¿verdad? Ya se me he querido matar yo sola. Son años que tengo sin nada. Yo quiero estar en alguna parte que me vea, que me mire la mente. Porque no es cierto, no es mal. Después de dar a conocer la historia de Doña Olguita López, una viejita de 86 años, quien fue abandonada por su hijo en un terreno baldío en la colonia Analco de Ramos Arispe, el DIF Coahuila, se hizo cargo de Doña Olguita. La albergó en una casa de reposo con todos los gastos pagados para que viva felizmente el resto de su vida. Por este medio, se conoció a Doña Mari, quien tras vivir arrastrándose por el suelo, dibujó una sonrisa al recibir de parte de una asociación un carrito que le cambiaría su vida por completo. Al otro lado tú caminas como el cambio. Si el resto no está atrás, no va a ver. Pues sí, está allá para la casa de él. ¿Al otro lado? ¿Sí? No me voy a atrepellar tampoco. La licencia. El refugio de los necesitados alberga y da de comer a las personas que más lo necesita. Este se encontraba a punto de cerrar sus puertas. Afortunadamente, lo canalizamos con el Banco de Alimentos para que mensualmente donará comida para los más necesitados y para el 2015 entrará en un programa municipal. Usted hizo posible que Ulises, un pequeño con problemas renales, quedara fuera de peligro. La ayuda de usted, televidente, logró que él fuera atendido de la mejor manera, que saldara la cuenta con el hospital del niño y que incluso el pequeño después de permanecer hospitalizado en estado de gravedad, saliera sano y hasta con una bicicleta nueva. Un caso muy conmovedor fue el de la señora Marcelina Torres Salazar, quien tiene cáncer de mama. Afortunadamente, la Secretaría de Salud tomó cartas en el asunto para su atención. Saltillenses ayudaron en la renta de su casa, le donaron comida, ropa y lo que necesitaba. Samuelito fue otro caso que conmovió. Le presentamos su cuadro de bronquitis y también las condiciones precarias en las que vive con su familia, en un tejabán, incluso sin el servicio de la luz eléctrica. Gracias a usted, el padre de Samuel hoy tiene la oportunidad de trabajar en un empleo formal, con seguro social y la posibilidad de tener una casa para darle una mejor vida a este bebé. La señora Victoria González Aguilar, de 76 años de edad, vive sola en un cuartito con sus tres hijos que tienen discapacidad y gracias a los saltillenses le donaron toda la ayuda necesaria. En la mañana nos dimos cuenta a través de Noticiero Televisa Saltillo de la situación que vive esta señora Victoria, acompañada de sus hijos con ciertos problemas de salud y la verdad nos dio tristeza ver y saber que hay más gente como ella. Entonces, pues nos dimos a la tarea de recopilarle algo que amortigüe un poco su frío y sus necesidades de alimento junto con su gente. No tenemos mucho, pero de lo poco que tenemos queremos compartir con la gente que necesita. Estas solo fueron algunas de las historias en las que este 2014, el final, lo escribió usted y por usted fue feliz. Gracias, muchas gracias por ayudar. Con imágenes de Rodrigo Nerio y Esteban Valdés, Luis Zúñiga, Eduardo Santos, Noticieros Televisa. Gracias. Gracias.